¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Os voy a contar. Porque hubo una gran ausencia. Láncelo, señor director, para refregárselo en la cara. Ahí está. ¿Es seguro? Nicola Porchela, tienes suerte de que ya no esté. Pero está bien, ya había que cambiar. ¡Ja, ja! Dígase que como yo no estoy, hosti, te tocaba hacer a ti pulpín. Pulpín musculoso, eso es lo que te ha dicho el histórico. Lo que le tengo que decir a Nicola, primero mandarle un saludo, que debe estar viendo de su habitación. Nicola, un saludo. Y sí, es verdad, él podría ganar la competencia, pero de máster. Esta es una secuencia de joven. Otra categoría. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 24. ¿24 años? Y Nicola tiene 30 añazos. Preguntemos la Rinaldo Dos Santos. 32. 32 años. ¿Quién envidia a bien? Nicola Porchela envidia a la juventud de Austin o será que Austin envidia a la experiencia del histórico Porchela. No, Nicola Porchela lo hubiera ganado fácil. Nicola Porchela te hubiera hecho puré. Es lo que acaba de decirle a todos. Bueno, si va a ser a dedocracia como siempre, capaz sí. ¿Es por talento o no? Majito. Bueno, pero le duela a quien le duela. Especialmente a Nicola Porchela, porque esta vez el míster, esto es guerra, es Austin Palau. Y su hermano también ganó algo, ¿eh? Su hermano ganó el míster Pompas. ¿Quién ganó? ¿Cómo? ¿Míster Pompas? Es de familia, es de familia. ¿Qué les puedo decir? A ver, a ver. Ay, cómo, dígale. Lo mío, Tula, por favor, se mira, pero no se toque. Bueno, chicos.